Música Maruchi, yo te estoy viendo, que tu levantes esa tapita y a cada rato tu estas probando, no me va a dar la tres tazas Señores, ese arroz esta buenisimo Ok, esta bueno Un burrito vegetariano, estamos haciendo un burrito vegetariano El burrito vegetariano lo que hicimos fue que cogimos cebollas rojas pequeñas y cortamos una chiquitica, o sea la cortamos bien tu cogiste y majaste dos dientes de ajo y un limón, el juguito de un limón, tu lo exprimiste y una cuarta taza Un cuarto taza de cilantro Ok, eso va a ser el cilantro, el limón, la sal y la pimienta va a ser como el aderezo de esto Está vivo eso Si, tu eres fuerte Entonces Maruchi, vamos a hacer con la mitad Mira, echa la mitad, aquí no importa De que? Echa la mitad del jugo de limón A lo ojo eh La mitad Ya, ok, un poquito, si, un poquito más Ya, 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 ya Yo creo que te pasa Entonces, vamos a, vamos a, vamos a ponerle Vamos a ponerle el cilantro Échale el cilantro ahí A qué, a qué, a qué Al, al, al jugo de limón Aquí voy Y voy a ponerle ahora Un poco Voy a Mira, un poco de sal Ajá Y un poco de pimienta ¿A dónde le pusiste la sal? ¿Eh? ¿A dónde? Ahí, sí Y le voy a poner un poco de pimienta Ajá Coge una cucharita y muévelo Ajá Eso Y mientras tanto Yo voy a coger Y voy a apagar ya el arroz Que está listo Y voy a ir midiendo mi arroz Pero, hasta esto huele bien Óigame, es bueno Uno tener su arroz hecho con un tiempo Con un tiempo, ¿verdad? Y así Eso te iba a decir yo Eso se puede hacer con un arroz Que le haya sobrado Exactamente Mira, aquí está Cuidado que eso está caliente No, yo lo sé ¿Eh? ¿Yo lo sé? Lo siente Mira, voy a ir midiendo el arroz Ajá Para medir tres tazas Ajá Aquí tengo una Eso, ¿ya tú lo moviste? Aquí lo tengo Ok, pero eso va Deja que lo termine aquí Movido Mira, aquí tengo una taza de arroz La echo aquí Voy a coger otra Son tres tazas Si a uno le sobra arroz Puede ser Mira, hasta una ensalada Usted puede hacer con lo que le sobra Claro Aquí tengo dos tazas Y voy a hacer tres Ok Usted ven que con dos tazas Me dio perfectamente Para tres tazas de arroz Dos tazas de arroz Generalmente cruda Te da para cuatro comensales Ajá, una libra, sí Exactamente Pero cuatro que coman mucho, ¿eh? Porque también Vamos a quitar este arroz de aquí Déjalo cerca Mayra, tú viniste con hambre Tú vienes con hambre Y a mí me da vergüenza Sinceramente, Maruchi O sea, yo te quiero mucho Ya estás hablando como los mexicanos ¿Eh? Señora, aquí hay cinco gente Velando lo que tú estás haciendo Velas, güey, que lo tienes Mira, mira, mira Velando Arroz, habichuela La verdad que esto se ve bonito Pero le falta color Que le voy a poner yo aquí ahora Eso se lo va a poner tú Vamos Ahora Vamos Échame, échame ahora Está movido Sí Ok ¿Qué es lo que tú quieres que se haga? Ya está re que te he movido Ok Entonces échalo todo, todito, todo Todo, todito, todo Todo, todito, todo Todo Entonces, ese cilantro Con ese limón Y ese sal y esa pimienta La comida mexicana lleva bastante cilantro Casi siempre Y todavía le vamos a echar más Déjame ver Tú puedes ir picando un poquito más Para ponérsela por arriba Por arriba ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven esto? Maruchi, tú puedes ir Pruébamelo un poquito A ver si le falta algo Espérate, espérate Eso si te gustó a ti Déjame ver Espérate Dime qué le falta Si le falta sal Si le falta pimienta ¿Cómo tú lo sientes? ¿Tiene mucho limón? Sí Una explosión de sabores ¿De verdad? Sí ¿Tú le quitas el limón? Yo no le pusiera el limón ¿Cómo va a ser? Ajá O sea que tú se lo hicieras sin el limón Ajá O con una costita solamente No, pero no Bueno, pues entonces No pasamos No, porque decía menos Decía Lo que pasa era que eran dos limones El jugo de un limón Y era el jugo de un limón Y se hicieron dos Quizás cuando medimos Pero está malo o está bueno No, está rico Déjame ver Ok Yo lo voy a probar Pero, no, pero Deja que tú le pongas Todo lo que le falta Porque le falta eso No, no le falta eso ¿Cómo que no le falta eso? Tú vas a ver Tú vas a ver Dame un poquito Una cucharita Espérate Mira Déjame ver Déjame probar Déjame probar Entonces Maruchi Vamos a calentar un sartén Voy a seguir picando cilantro Eso está bueno Mmm Yo no le puedo hacer mucho caso ¿El qué? Está bueno Yo le pusiera ¿Tú sabes lo que yo le pusiera? Un poquito más de sal Sí, hay que poner de sal No le pongas más pimienta No Pero un poquito más de sal Sí Ni cayena No Entonces tú quieres que te pique esto Para ponerlo de adorno Sí Espérate que aquí hay un desorden Wow Entonces ahora yo voy a calentar Mmm Fíjate Todavía no se puede hacer Mmm Déjame ver Ahora es Uno tiene que ir probando Ahora es que viene Eso está perfecto Fíjense que es un relleno Que no es tan común ¿Verdad que sí Maruchi? Bueno ¿El arroz? Bueno Nosotros aquí no lo usamos mucho Pero ellos allá en México Sí lo comen Se comen su arroz Bueno Con fríjoles Arroz y fríjoles Y con todo lo se mete ahí adentro Mira aquí voy a quitar esto aquí Porque me gusta Bonito La pobre virgen de Guadalupe Entonces Tienes que haber comido Cosas picantes Esto yo lo puedo hacer así Que un domingo en la tarde En mi casa Claro Cualquier momento Tú lo puedes Mira yo voy a coger ahora Un sartén Y voy a Déjame quitar todo En cualquier momento Se puede hacer Mientras ve Fútbol Mientras Mientras están los niños ahí Una cenita Voy a poner Mis tortillas Aquí Una cenita Déjame limpiar ¿Cómo tú vas Maruchi? Yo voy bien ¿Para dónde voy? Entonces fíjate lo que yo voy a hacer El sartén Lo estamos ya calentando Ya Ya yo no voy a picar Para que parezca Que se vea que es cilantro Porque si no Entonces voy a coger Cuatro Voy a comenzar con dos Porque tengo que dividir ¿Con dos qué? Con dos tortillas Fíjate que las tortillas son De esas que son grandes De las grandes Tienen que ser De las grandes que son para burro Sí Y voy a coger ¿Sabes lo que necesito? ¿Qué? Una cuchara más grande ¿Cómo qué? Bueno esta puede ser ¿Cómo esta? Sí Y voy a echarle Ya no le voy a poner más nada Mira Vamos a dividir Como si fuera Mira Un Aquí hay con esto Hacemos dos Con este lado Pero y las otras cosas Que tú trajiste ¿Para qué son? No Tú vas a ver No te desesperes ¿Para qué son? Mira Con eso hacemos dos burritos Porque tú nos das un dato curioso Lo que yo relleno esto Claro Yo te voy a dar Todos los datos curiosos Pero yo quiero saber ¿Por qué tú lo estás rellenando así? Ajá Tú vas a ver Ajá Y el resto ¿Da el dato curioso? Es un truquito que te voy a dar esta vez El truquito es Que tú puedes agregarle A tu tortilla A tu burrito Tú le puedes poner cualquier relleno Como carne, chorizo, carne de pollo molida Carne, carnitas ripiaditas Ajá Ay, con carnitas ripiaditas Todo lo que se le pone a un A un Todo lo que usted se pueda comer Usted lo puede enrollar en un burrito Vamos a ponerlo así No Sí, porque usted le puede poner aguacate Sí Usted le puede poner lo que le guste Adentro de una tortilla Buenísimo Caliéntame un poquito aquí Entonces mira Vamos a hacer ahora Cómo vamos a envolver el burrito Vamos Fíjate Vamos a coger este lado Lo voy a poner así Lo voy a dar una vuelta Ajá Le voy a coger el otro Lo voy a hacer esto Y Mira Aquí está Ok Ay, se me salió un poquito Yo no sé si sellarlo de los dos lados De uno De uno solo De un solo lado Entonces vamos a coger la cuchara Vamos esto aquí Que se me salió un poquito Déjame No Como a mí me gusta tanto la habichuelita Yo le hubiera puesto Vamos a coger Maruchi Maruchi La habichuela Dime Ay, pero no Es que me faltó una parte Me faltó una parte Yo voy a volver a hacerlo Ah, no Pues lo volvemos a hacer Mira Mira Dime Hay que echarle queso El quesito Monterrey Que es guayadito Claro, míralo ahí Ajá Eso Cómo yo iba a dejar el queso Mira Y entonces el maicito que quedó ahí Uno no se lo puede Tú vas a ver ahora Vamos Hacemos con lo que sobra Hacemos todo lo que queramos Entonces mira Ay Coge una brocha Maruchi Ajá Y ponle Engrasa el sartén Ajá Tú quieres que engrase el sartén Sí Porque tú lo vas a pasar ahora Con aceite de oliva Por estar abriendo y cerrando Se me abrió uno Mira Coge la otra Exactamente Bueno Eh, ¿qué tú quieres que le pongas? No, coge la brocha La brochita Y ponlo ahí Pintado Sí Hay problema Ok, ya Entonces voy a hacer Se me va a abrir Esto Más Un poquito más Echale un chorrito Y pasa la brocha No, pero échala Aquí adentro Espérate 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 Ok Ya Más Ah, pues tú lo que quieres que le pongas Sí Claro, así Ya, ya, ya Ya Entonces No era untado, era pintado Entonces le ponemos esto aquí Ponemos del lado que se sella Pero se me rompió uno Pues cambia Esto no va a pasar con este Ok Aquí Entonces Ah, sí Lo ponemos aquí Sí Pero tú puedes hacer otro Si tú quieres Y fíjate, yo tengo aquí una pesita Que es Eh, como Para que le dé un peso Debería ser para las dos Pero nada más tengo una Como si fuera un ladrillito Ajá Usted se lo pone así Para que se mantenga Como que el aplastadito Ok Y se dore Y se selle abajo Se selle abajo Ok Ok Pero tú le puedes poner así Entonces Vamos a hacer otro Como tú siempre tienes la manita caliente Y si tú le pones así Ok No se aguanta Sí, claro ¡Ja, ja! Eso está vivo Vamos a hacer dos más Ok Y ahora Yo quiero saber Vamos a hacer dos más Pero yo no quiero que usted me queme eso No Y lo ponemos en un plástico Sí Vamos a ponerlo Hay que voltearlo Entonces vamos a hacer Vamos a poner otra vez Eh, arroz Aquí Mira, lo que tú pones arroz Vamos a ir a una pausa Ok Y volvemos Para seguir haciendo nuestros burritos Ok ¿Eh? Sí Y coméndonos Vamos a ir a una pausa Vamos a ir a una pausa